Hola a todos, así mismo es, el centro del fin de semana pasado en la ciudad de Villa, Florida, donde dos personas se ahogaron en las aguas del río Loteo y Cuarillo. La municipalidad de dicha comunidad ha sacado una nueva medida de seguridad, donde se esconden todas las vallas de seguridad hasta donde uno puede ingresar a nadar. Entonces, aquellas personas que infrigen esa zona segura de nado se les va a estar evitiendo por una vez. La segunda vez que infrigen nuevamente eso ya se les va a estar multando. Y aquellas personas en el estado etílico que no respeten a las autoridades de seguridad que se cuentan en la playa Camping, paraíso de Villa, Florida, se les va a estar invitando a salir del lugar y una multa económica que tienen que pagar respectivamente. La municipalidad de la ciudad de Villa, Richard Casiñera, compartimos con ustedes. Las marcaciones pertinentes en el municipio, todos los días hace la verificación in situ, digamos, prácticamente acompañada con la gente de la Fuerza Naval, se hacen las marcaciones pertinentes para que la gente pueda tener esa seguridad, ¿verdad? Pero aquí también hay que tener en cuenta la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Muchas veces se pasan las líneas, los límites y el suceso de eso también ha ocurrido todo esto, ¿verdad? Entonces, lastimosamente tenemos información de que estas personas han sobrepasado las líneas, el municipio ha hecho todo lo posible con la cobertura de guardacostas también del municipio y con la ayuda de la gente de la prefectura naval. Reforzar lo que respecta a la seguridad, ¿verdad? En cuanto a nuestra playa, de hecho que sí lo tenemos, yo creo que es de público conocimiento, la gente que concurren habitualmente a nuestra playa lo ven y prácticamente son testigos de que hay gente que están trabajando cuidando a los bañistas, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Ser un poco más severo en el sentido de poner reglamentaciones y que la gente muchas veces, cuando hay efectos en el alcohol, muchas veces no quieren respetar las leyes, lo que está establecido dentro de la playa, no le respetan las autoridades que cuidan también de esas cuestiones, ¿verdad? Llámese la gente de la prefectura naval, la gente de la policía nacional y los bomberos que han hecho un papel importantísimo hasta el amanecer de ese día 21. Por último, independiente para un hombre, ¿significa ahora la gente que incumple esto se le toca conseguir? Directamente le invitamos a salir de la playa, primeramente, como primera instancia y segundo ya estaríamos prácticamente haciendo alguna especie de multa a la gente que incumple todas las reglamentaciones que vamos a implementar a partir de la fecha.